super que ni reacciona ante demanda de la rosmaria le damos paso de una vía villalona que se une con nosotros que lo que villa hola y saludos a todos muchachos buenas tardes así es estamos como siempre en lo que es mirar en lo que es tendencia a las bullas del día iniciando con este caso del que ayer hablamos y es que dice el súper que ni trabajamos para que sea la mejor invertimos para que sea la mejor se convirtió en la mejor y luego ya la estorbamos hoy decidimos hacer público los resultados de la demanda que nos realizó la rosmaria y los resultados fueron exactamente lo que esperábamos eso fueron las palabras de súper kenny y ante esto pues los medios nacionales coinciden en este personaje que vemos ahí el día y sabe ha sido el causante de la desgracia de la rosmaria no 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 nosotros hablamos ayer realmente detallamos un poco de lo que se trata el proceso de este problema de dónde viene o sea le explicamos bien lo que son un poquito de lo que son la disquera musicales las inversiones artistas que nadie conoce tanto como dijo el compañero ayer que como usted dijo que desde el site de poeta al tic loco un equipo es un equipo que tiene porque me da usted crear un alza hay personas que tienen talento por usted crear un artista llevarlo a un nivel de fama nacional e internacional sea un nivel de fama mundial señora no es un trabajo fácil para que ese artista después de este en la cumbre venga a decirle a usted lo que usted tiene que hacer y hasta y hasta le poniendo vamos a decir condiciones después que esas personas se echó su carrera al hombro prácticamente lo creo con dinero y esfuerzo y ahora usted viene de que usted y que porque usted fulano ahora de que usted es el que va a usted es el que decide mentira entiende porque se hizo un trabajo para llegar a ese nivel y para seguir trabajando no diga usted ahora se la va a vivir y que la de la ventana de martín entonces nosotros explicamos ayer para lo que no vieron el programa que aquí la rosmaria fue una joven de 16 y 17 años que se pegó menor de edad estuvo una pegada bien amplia con un tema muy muy bonito con muy buena letra y fue la que grabó con romeo sí y con chaval también es un talentazo talentazo entonces esta jovencita llegó al estrellato bien rápido de la mano de super kenny 829 music luego de que la chamaquita entonces se ven la fama se ven la cúpide se le acercan personas como el caso de dj el sammy y muchas personas y empiezan a meterle cosas en la cabeza no porque mira que lo otro pero lo que ya no se acuerda que sus familiares firmaron un contrato y no leyeron la letra chiquita donde están donde están las reales cláusulas que cuando usted firma un contrato siempre usted tiene que leer usted tiene que estudiar el contrato le lo buscase un abogado que le explique bien lo que usted está firmando porque aquí la gente no es firma firma con hambre hermano mira es una joven de luz mina en esos tiempos estaban en hoy entonces mucha gente aquí que firma con hambre porque quiere salir del hoyo ya esa parte de la letra chiquita en los contratos para quienes hablan creo que desapareció muy vamos a decir muy muy escasa vez lo que pasa es decir usted sabe que que cuando a usted el hombre los dos cachos se lo está llevando y yo le digo mire usted tiene que darme a mí un 40% o sea la compañía va a agarrar por ejemplo 40% de suyo 20% se invierte en 40% de ganancias para la compañía en el momento tú lo ve y tú dices si dale dale porque tú estás jalando aire tú estás en una olla de presión más grande que la donde hicieron el sancocho nacional entiende entonces después que ya tú vas creciendo que estás en el estrellato tú empiezas a calcular dice pero ven acá este tipo no hace nada se está ganando el mismo dinero que yo entiende eso lo que tu cabeza te dice entonces lo cagabazo detrás diciéndote lo mismo tú eres la estrella tú puedes darle para adelante tú puedes brillar solo tú no necesito ese tipo tú eres usted el líder ahí viene tú entonces a pelear con tu casa de iquera la casa de iquera lo que hace ya ha ganado dinero contigo por lo general la casa de iquera todas están muy bien le debe muy buen negocio aparte de que el artista le debe exacto porque ella le debe entonces yo agarré sencillamente y dicen ok te agarran como decimos popularmente y tenga vez tan ahí está tú después pidiendo cacao exacto te soy tan hermana en aquel sistema en el que ya está ahora porque ella está engavetada porque no puede tirar música no puede sacar un proyecto que no puede que no que no pueda pasar o sea tiene que pasar por la mano de ellos y no puedo por la contrariedad de que tiene entonces ella prácticamente se ha quedado en el olvido a nivel musical lo que está ahora es en ticto y ese tipo de cosas y buscándose con su imagen pero a nivel musical lamentablemente la rosmaría con ese gran talento que ya tiene lamentablemente está engavetada por problemas con su compañía que por cierto lo que va a decir señores sí pero que también muchas saludos desde que llegó sammy a su vida sabe que se enamoró sammy la agarró le dijo yo subiré tu carrera y esa gente o sea y eso fue en palabras de las que también en un vídeo en primer vídeo que él hizo cuando estaba en conflicto con este niño con secreto y también habló de eso y él dijo que él él la va a pegar de nuevo a ella y que ellos a ellos a los retos prácticamente de examen tú me entiendes entonces también empezó a hacer sonido sonidos escándalo y vaina y pensó que va a pegar a la muchacha y mira el lío que la metió es que él no lo puede pegar porque él no tiene control de ese contrato o sea el examen en ese momento habló porquería y que confundimos pegada en instagram con una pegada musical que son dos cosas diferentes pero si es para instagram y más una mujer que por cierto que aplaude a producción señores porque dale ahí muchachos que producción elige siempre una foto muy buena la romaría que ella la tenía si la pueden poner hoy en el caso de sammy sammy le grabó mucha música a la romaría pero como te digo sea esa música no puede salir sin autorización de la compañía lamentablemente esa no porque ponen esa es así ahí sí mira la romaría no muy talentosa también ahí saldo villo mira que me gustaría te vía algo así parecido talentosa joven muchacha trabajadora noble de su hogar mire hay una información también sobre este caso y es que supuestamente va a venir una contrademanda por supuesta difamación e injuria por parte del equipo de súper que ni 8 29 o sea que esta novela va a seguir prepárense porque esta novela según la información que estamos viendo va a continuar va a que todavía va a seguir esta novela y también no sé si la producción lo tiene por ahí en también este muchacho el día examen salió en defensa de la romaría hay una información que él a través de las redes sociales pues ha divulgado cosas nuevas sobre esta novela entre dj sammy y la romaría es una pena es una pena que sí gracias es una pena que una artista una muchacha con un gran talento que veamos hace cuando cuando salió verdad pues la veíamos con una gran proyección llegando como hemos hablado en muchísimas ocasiones a grabar con artistas como romeo como el chaval hizo unos cuantos urbanos por ahí o sea es una pena ver a esta muchacha en la situación en la que está tanto a nivel artístico en esta parte porque si hablamos de lo personal pues también esta joven la rosmaría está pasando por una situación difícil hemos hablado aquí situaciones familiares que pensábamos que eran bueno son difíciles pero como había un hermetismo tan fuerte en un momento determinado pensábamos que estaba en una situación peor sin embargo pues la rosmaría está ahí está haciendo sus cositas de tantito haciendo cositas y está limitada por ese contrato del cual al parecer quería desprenderse de súper kenny y de 89 music y que ahora pues parece ser que no va a poder salir todavía porque ya la demanda fue rechazada fue desestimada y ahora se va a tener que enfrentar a una demanda por supuesta información injuria que le van a hacer contra ella y ante esto como les mencioné pues dj sammy salió al frente a defender a su novia dice él aquí en la publicación no son novios ellos se dejaron o no porque yo vi eso ahorita esa gente se dejaron hace tiempo ya bueno bueno dice el qué vamos a ver donde ella dice todavía está reclamando por los documentos que supuestamente los marías tienen las manos también le recuerdo que fue a lo foque al programa lo foca hacer uno con con unos papeles hacer el bulto y hasta juraron que allá le iban a entregar los informes para cuadrar lo que dicen que ya está negativo pero que dice él que eso ha sido todo un bulto o sea que lo foque de la corte del pueblo todo el que tiene su bueno su solido y vaya a que va a parar dice él también parece que parece que sí bueno imagínate dice él también que quedó de juntarse con adrián tropical para valga la publicidad para en un restaurante para una reunión donde buscar un contable para hacer una auditoría pero esa auditoría nunca se hizo eso le dice dj sammy a super kenny entonces si no hay dice él entiendo yo si no hay auditoría si no es reporte originales si no hay nada entonces el equipo de dj sammy no tiene según el equipo de super kenny desde el punto de vista y examen no tiene ninguna responsabilidad ni ningún tipo de quejas contra los marías que lo que debe lo que deben hacer es dejarla libre son de la misma altura por delante son como de la verdad ojalá llega a feliz término tú sabes que llegan a un acuerdo de un entendimiento porque nosotros entendemos a veces lo decimos esa muchacha es un desborde de talento he seguido varios de su trabajo y la verdad que una persona que impresiona con su arte no como otras hay que lo que impresionan es con la disparatada que hacen en las redes ese arte de verdad